Hola que tal, muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros y hoy viernes ya definitivamente vimos un cambio en cuanto a las condiciones de tiempo, ya empieza a ingresar este sistema proveniente del golf a nuestro sector, lo cual bueno ya nos ha causado algunas lluvias, alguna que otra tormenta en algunos sectores y hay que prepararnos porque este sistema no será durante el día de hoy viernes, promete quedarse con nosotros al menos hasta el día de mañana sábado. Tal y como se lo dije esperamos numerosas lluvias, esperamos algunas tormentas aisladas, hay que tenerlo en cuenta sobre todo si usted tenía planes de hacer actividades al aire libre, ahora hasta el momento este no nos ha causado ningún aviso, ninguna advertencia sobre nuestra zona, si hay estado de corriente de resaca, distintos fuertes hacia lo que es la costa este de la Florida, nosotros realmente nada hay que preocuparnos por eso, así es de que bueno, de todas formas hay que tenerlo en mente y bueno, tener precaución. Ahora, temperaturas, hablemos un poco de las temperaturas y es que si durante el día de hoy nuevamente ingresamos casi en eso de lo típico para esta época del año, sesenta y nueve grados nuestra máxima, sin embargo ya durante los próximos días para finalizar la semana, especialmente este domingo podemos ver algunos cambios, condiciones mucho más frescas. Mañana sábado, ya lo comenzamos a sentir sesenta y siete grados, va a ser nuestra máxima, vamos a continuar viendo algunos subascos, tormentas eléctricas, especialmente durante la mañana y durante la tarde, ese paraguas a la mano, ahí lo tiene, probabilidad encima de ese cincuenta por ciento y tal y como lo ven en pronóstico extendido, condiciones mucho más estables, ya nos esperan este domingo, sin embargo, si hay que prepararnos porque las temperaturas ya descienden una vez más sesenta y tres grados nuestra máxima, aquí la buena noticia es que bueno, ya para comenzar la próxima semana, condiciones empiezan a mejorar nuevamente, setenta grados, y note como para el miércoles ya casi alcanzamos los ochenta grados. Eso es todo por mi parte, nos vemos esta noche.